Zacatecas está hecho de su gente, sus tradiciones, su gastronomía, su arquitectura, su arte y la forma tan peculiar y cálida que tenemos de recibir a todas las personas que nos visitan. En Zacatecas somos buenos amigos, padres, hijos, hermanos, estudiantes, trabajadores, empresarios, artistas y escritores. Sabemos que el trabajo todo lo vence y estamos convencidos de que tenemos grandes cosas para aportar a nuestro querido México. Zacatecas no es todo lo malo que ves en los medios y en las redes sociales. Somos conscientes de la situación social que se vive en el país y que tanto ha perjudicado a nuestra hermosa tierra. No somos ajenos a la realidad, pero a pesar de la adversidad, estamos comprometidos con el trabajo que a cada quien nos toca. Zacatecas es mi tierra, nuestra tierra, de gente buena, increíble y trabajadora, gente que sabe ser gente. Eso es lo que queremos que veas, eso es lo que queremos que escuches, eso es lo que queremos que sientas. Zacatecas es tu casa. Vívelo, visítanos, conócenos y vuelve. Todos somos Zacatecas. Esta campaña creada por un grupo de empresarios zacatecanos tiene como objetivo que se hable bien del Estado, de sus tradiciones, su cultura, gastronomía y sobre todo de su gente. De toda la magia, arquitectura y fiesta que guarda la ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, informó Roberto Rosales Pitones. Decidimos empezar con una campaña, nuestra meta inicialmente era muy pequeña, hablábamos de 10 mil pesos, después platicando con productores nos dicen, oye, pues si es que inviértanle un poquito más. Y empezamos a ver, si nos fue una campaña de 350 mil pesos, dijimos, pues para juntar 350 no ha estado fácil, ¿no? Entonces vamos a buscar amigos y empezamos a buscar amigos, empresarios, comerciantes, ciudadanos. Y empezamos a crear esa campaña, lo padre de esto es que al cabo de dos semanas ya teníamos el 50% recaudado y fue en un tema de dos meses lograr llegar a lo que era la meta. Y esa meta seguramente se sobrepasó, ¿por qué? Porque logramos la meta económica, pero sobre todo las aportaciones en especie a través de medios, de espacios, de colaboraciones, en todos los sentidos, seguramente se triplicó, ¿no? Creo que eso habla de la necesidad y la voluntad que hay de los zacatecanos de salir adelante y lograr esto que creemos que es un cambio de imagen, un cambio de percepción, un cambio de logros, de unión entre todos los zacatecanos. Señaló que el objetivo es disminuir la mala imagen de la entidad y empezar a hablar bien de Zacatecas y de todo lo bueno que hay en la entidad para que los turistas regresen. Es una campaña para todos, realmente lo que queremos es que todos se integren, te hablo desde ciudadanos, comerciantes, todos. Lo único que necesitamos hacer es hablar en positivo de Zacatecas, ¿no? No por eso estamos haciendo de lado o no somos empáticos con los que pasan momentos negativos, ¿no? Pero sí lo que necesitamos es no afectar ya la cadena de valor. La cadena de valor está muy afectada, es decir, mucho de lo que se habla en negativo a quien les repercute es a la gente de abajo. Te hablo de meseros, bodegas, tortillerías, todos ellos son los que han repercutido con esos temas. ¿Quiénes caben? Cabemos todos. En este caso seguimos haciendo todavía, se tiene una cuenta abierta a través de Canaco, de la Cámara de Comercio, para darle mucha transparencia al tema. ¿Qué es con lo que estaremos ahora haciendo, lo que son las pautas para trabajar en redes sociales y dar a conocer la campaña que ayer presentamos, que ayer fue su lanzamiento? La empresaria Gabriela Villalpando destacó la importancia de que las mujeres participen en este tipo de proyectos. Por supuesto que es importante, yo creo que las mujeres tenemos mucho que dar. Dentro de este proyecto estamos Celia Torres y una servidora, aparte de mis tres compañeros, Roberto Rosales, Javier Flores y Carlos de la Torre. O sea, las mujeres tenemos mucho que aportar a Zacatecas. Todos Somos Zacatecas se encuentra en Facebook, en Instagram, plataformas desde donde se busca compartir y mostrar el valor que tiene el Estado y su gente. Con imágenes de Aldo Garavito para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.